¿Podrás encargarte de todo mientras ayudo a Hecaro? Detener a Regala. ¿Nos ayudará contra los Zinid? Sí. Me aseguraré de que los demás estén listos para cuando vuelvas. Ok. ¿Cómo va Erent? Por un momento pensó que los había perdido a ti y a Burl. Pero nunca fue preso de la desesperación. Supongo que la famosa terquedad de Oseram sirve para algo. Tengo que irme. No sé qué tienes pensado hacer contra Regala, pero más vale que vuelvas sana y salva. Trataré. Control instalado. Es hora de buscar un alazol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Bien, tengo que controlar un alazol. Lo mejor será subir la montaña. Ya, lo mejor será subir la montaña. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¡Suscríbete! 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 Bien, Tilda, controlé al cuello largo. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recoger la de un horus. El más cercano estará al noroeste. Soltarle entre las máquinas a Recala va a ser algo digno de ver. Gracias por la ayuda. Ya te lo dije, estoy de tu lado. ¡Vaya! Voy a terminar de acostumbrarme. ¡Vaya! ¡Rebeldes de Regala! Deben ser refuerzos. Se dirigen a la rueda. Espero que Hecaro y los Tenaga puedan resistir. La célula de energía está justo en la espalda del titán. La célula es viva. Vayamos a la rueda. El curso del Cogilargo debería haber reactivado todas las células de energía de la región. Debería poder recoger más de los horus que sobrevole. Podrían ser útiles aún después de enviar con Regala. El curso del Cogilargo debería haber reactivado todas las células de energía de la región. ¡Vaya! ¡Vaya! Muy bien. Allá vamos. Regala está dentro. Hecaro no tardará en morir. Es el fin, Capellana. ¡Ay, tengo que tirarla! ¡Allá va! ¡Ay, tengo que tirarla! ¡Ay, tengo que tirarla! ¡Esa es! ¡Es Zaloi! Vuela sobre las alas de los diez. La situación cambió. ¡Avancen! ¡Ah! ¡Puede! ¡Hasta aquí llegaste, Jehan! ¡Ponte de rodillas y te daré la muerte que no pudiste darme, por cobarde! ¡Cayeron! ¡Las máquinas! ¡Todas ellas, cayeron! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regalo! ¡Se acabó la matanza! Pongamos fin a esto, tú y yo. Es fácil decirlo arriba de esa máquina. Solo era para llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando acabe contigo, culminaré la matanza. Eso ya lo veremos. El duelo empezó. No intervieran. ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Gracias!